Hola amigos de youtube Bueno hoy les traigo un video de ustedes que ya pueden conseguir realmente Para los que no sabían Y estuvieron reclamando me parece Derellamente o a lo mejor salia hoy La verdad no se muy bien Bueno lo siguiente que ustedes van a hacer Es irse a Ay dejen Busco nada mas para encontrarlo Pero aqui lo vi hace un momento Aqui esta Super Julio recopensas Bueno lo que ustedes van a hacer Es seleccionar el personaje que ustedes quieren De estos tres Ya si ustedes tienen a A Moco A Hayato algo se llama Y a Laura Ustedes van a darle click en esta parte de aca Donde sale la palomita Si ustedes ya los tienen Para que reclamen los fragmentos O si quieren reclamar un personaje totalmente gratuito De estos tres Yo voy a comprar a Anton Se los recomiendo ya que es el mejor de todos Nikita Es para el recargo de velocidad de arma Este personaje es para la escopeta Y el Entras con HP mas Al momento de que caes Bueno yo lo reclamo a el Yo les traigo esta informacion para que ustedes vayan Y lo reclamen Y no lo pierdan Ya que no se si mañana lo vayan a quitar Bueno yo lo voy a reclamar Como ustedes pueden ver Y ya lo reclamé Bueno ahora se los voy a mostrar Que ya lo tengo completamente gratis No se si esto fue Para los que jugaron diario Y reclamaron las recompensas O tambien para hoy Para los que no llegaron a reclamar todas las recompensas Pero yo les traigo esta informacion Para que ustedes vayan Y lo busquen Bueno como pueden ver Aqui esta Ya lo tengo yo totalmente gratis Bueno espero que les haya gustado este video Y les haya servido Les recuerdo que Pueden ir y suscribirse a mi canal secundario Por si cualquier cosa Esten al tanto Se los dejo el link en la descripcion Por favor darle like Y suscribirse a mi canal para mas Gracias Gracias